Si conocieras como te busco, si conocieras como te busco, dejarías que te amara el corazón. Si conocieras como te busco, como te busco, escucharías más mi voz. Si conocieras como te busco, escucharías más mi voz. Si conocieras como te busco, si conocieras como te busco, regresarías lo que pienso de ti. Si conocieras como te busco, si conocieras como te busco, buscarías lo que he pensado para ti. Si conocieras como te busco, si conocieras como te busco, regresarías más mi voz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!